¡Ay, qué mala idea es esta! Muy mala idea, no puedo ir por ahí Voy a ir para abajo otra vez y ya está, voy a ir para abajo y ya está Sí, 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 sí Ya está ¡Hala! ¡Hala! ¡Dí que sí! ¡Pégame más fuerte! Total, si no me duele ¡Soy un vikingo! He jugado mucho Valheim ¡Hala! Ya está No tiene más ¡Flechas! ¡Yay! ¡Flechas! ¡Hala! ¡Más hierro! ¡Quiero más cobre! El cobre y yo somos amigos Bueno, luego dejamos de serlo Pero ahora mismo somos amigos Te quiero dar mi dinero ¿Quieres aceptarlo? Por favor, ha habido un error Pues nada Y ahora, pues lo que es el centro de los juegos de este estilo Picar hacia un lado Hasta que encuentres algo interesante El gusano El gusano ¡El gusano! ¡Uy! ¡Buah! El gusano ¡Uy! ¡Una más! ¡Damos gusanito! ¡Cuidro que! Se me olvida que los dimos flotaban ¡Ah! Me han pegado ligeramente Jugar solo puede ser aburrido Totalmente Yo estoy jugando con vosotros ahora mismo Por así decirlo Entonces es divertido Pero yo cuando juego con mi chica Por ejemplo Me voy bastante divertido Imagínate que juegas solo Pero cuando juego solo Entonces no es divertido Pues tienes que jugar con alguien Entonces algún amigo tuyo Algún amigo tuyo Algún lo que sea Algún familiar Lo que sea Pero tú juegas con alguien Porque si tú juegas con alguien Pues seguramente sea bastante más aburrido Que juegas con alguien Así que No puedo decirte más Exceptuando que Adelante Juega con la gente Para pasarte lo mejor A los videojuegos Me hacéis cansarme Eso no se hace No No Voy a morir aquí Ya muero aquí Ya muero aquí Ya está Muero Me muero Me muero Me muero Me voy a morir Ricasal se ha muerto Españoles Ricasal se ha muerto ¡No puede ser! Me dejo apagarlo ¿O no? ¿Sí? ¡Let's go! Eh, eh Tranquilidad ¡Flechas de fuego! Ah, gente Gente ¿Qué os parecería un Dark Souls? ¿Vale? O sea ¿Sabéis que en Dark Souls Soy bastante malo? No lo he jugado realmente nunca Por así decirlo Pero en ese estilo de juego Soy muy malo ¿Os parecería bien un Dark Souls? En algún momento Sinceramente O sea Ahí sí que podrías hacer Un contador de muertes Bastante, bastante, bastante grande Primer boss 700 veces muerto ¿Pero qué Dark Souls? ¿El 1, el 2 o el 3? Porque no he jugado a ninguno Pensadlo así O sea Tengo que empezar desde el 1 Alguien que lo sepa ¡Oh Dios mío! Tengo dos lingotes de plata Me siento importante Uy, una cadena Esto es lo que yo quería Vale Me falta un gancho Cuando tengo un gancho Esto va a durar para algo Hasta entonces no Vale Pues qué tal si hacemos la casa Un poquito más grande ¡Ay! Que no tengo antorchas Las he gastado todas En hacer flechas De fuego Venga va Tenemos unas poquitas ¡Eso es! A la puerta ¡Eee! Esa puerta ahí Poderosa ¡Vamos! Me voy y muere Más veces Gracias Cara sonriente Cara sonriente Yo sí que te voy a cara a sonreír ¡Ole! Le hemos dado una It's something ¡Ay! ¡Ay! Ya está Tranquilidad Tú los zombies No sois muy buena gente ¿Eh? Realmente yo creo que la gente Os gusta mucho Los juegos de construir cosas ¡Si se puede construir! ¡Ya voy! La construcción Universal Venga voy a tirar un poco de cara ¿Vale? Voy a tirar un poco de cara De cara De cara De Sí Le voy a echar cara ¿Vale? ¡Oh! Madre mía Espérate Ahí Me tengo que ir a chocar Un segundo ¡Ey! Tú Que estás aquí ¿Qué tal estás? ¿Nuevo por aquí? ¿Nuevo por aquí? ¡No te preocupes! Puedes darle cuando quieras Al botón de seguir Y así aparece una alerta Que hay mucha gente Que no la ha visto Y les haces felices Ya está Le he echado cara Y si no me quieres seguir Pues no pasa nada Yo te quiero igualmente Besito Yo todos los que estáis en el Discord Dándolo todo siempre Y demás historias Para mí sois unos héroes Los héroes y heroínas De mi canal Los que venís a primera hora Los que estáis para darlo todo Héroes Todos héroes Maldita sea Menudo Bereberjal What? Bonita palabra Bereberjal ¡Bereberjal! Ojo a la estrella Que acaba de caer En nuestra cabeza Ya voy quitando Voy quitando ya A los móviles Voy quitando bastante vida Ya puedo empezar A explorar de noche Incluso ¿Cero delay? Sí Básicamente Hay muy poquito de delay Lo que pasa es que a veces Hasta que me he dicho cuenta De que habéis hablado Pasó un poquito ¡Venga! Ya van 3 o 4 Venga, contemos que van 3 o 4 Tú lo has dicho Bueno Tengo dos zafiros Tengo una bellota de zafiro Que si te digo Que puedo hacer con el zafiro Yo lo que quiero es Poder hacer A lo mejor un bacuro de zafiro O un gancho de zafiro Pero necesito muchos zafiros Y no tengo tantos O sea ¿Puedo plantar la bellota de zafiro? ¿Perdiste el dinero? Sí, perdí el dinero No pasa nada No lo he guardado Se me olvidó guardarlo Y... Fail por mi parte ¡Hala! Bueno Venga, va Buena Sí, venga ya Tranquilo ¡Respira! Ya me vuelvo a doler aquí otra vez ¡No! ¿Por qué me duele? F por el dinero Gente ¿Te acuerdas que uno votó A que mueres 5 veces? Ah, fuiste tú Vale Genial Muchas gracias por tu confianza en mí Un segundito Que como llegue la La comida No me he enterado Tengo que decir A mis chicas Que voy a llegar Segundete No me he enterado No me he enterado No me he enterado